Música Ocultando que el chino está en Jerusalén Va a extrañar montadas nuevas que a las hechas Siempre está en el mundo Música 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 Ellos son el chiste haciendo que no nos olvidan Con el ronco, con el negro, con el serrano Saben que no se esperan que nunca se rendirán Con el ronco, esos dijeron, morirán Música Música Un mundo de guerra, las mujeres alistán Y un ejército de niñas que no conocen la paz Un pueblo de pie nunca pierde su milagre Y muertos en banderas marcharán y cantarán a ser Música 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 Música